En la mañana de este viernes 5 de mayo, y cuando ya rige la veda electoral, hemos tomado conocimiento, y ese es el motivo por el cual vamos a realizar el presente informe, hemos tomado conocimiento con la difusión de lo que podría ser documentación pública, documentación oficial, eso es lo que vamos a buscar clarificar esta situación, en medio de un contexto que lógicamente rige la veda electoral, por lo tanto los protagonistas, los candidatos, ya no pueden expresarse en torno a este tema, ni de un lado, ni del otro, ni para explicar la situación, digamos tal vez en un contexto acusatorio, o en un contexto de defensa ante esto. El interés de nuestro medio, por supuesto, como siempre, es poder aclarar, llevar fehacientemente la opinión de los protagonistas, de aquellos que puedan sentirse damnificados con la aparición de los nombres, que toman estado público en una documentación que podría ser pública, y ahora, repito una vez más, vamos a ahondar en ese tema. La cuestión es que no quede, digamos, en la duda si es una, si solo se trata de una maniobra política, o si efectivamente hay una denuncia con relación a este tema, lo que significaría tener las pruebas de estos hechos. Nos interesa como habitantes, nos interesa como medio, y sobre todo nos interesa por los nombres que en esas listas están, donde también encontramos que hay personas fallecidas. Para eso vamos a comenzar nuestro diálogo con el doctor Mario Fuentes, el abogado, que tiene matrícula profesional 2264. Él está aquí con nosotros para hablar de este tema. Doctor, bienvenido a Velasco. ¿Qué tal? Muchas gracias. Doctor, estamos ante un hecho que el título mínimo que uno puede poner es un hecho grave, es una denuncia grave. ¿Cómo se respalda todo esto, doctor? Mire, sí, es un hecho grave toda vez que cualquier hecho que lesione precisamente la fe pública, la fe de la comunidad en las instituciones, deviene o no en grave. En este caso, en particular, al ser contratado nuestro estudio jurídico de capital y al llegarnos acá, a esta localidad, en el caso de Jubén, en el caso de Shaul, hemos podido recabar la prueba correspondiente, porque todo lo que uno puede manifestar hoy, hay que ya esparlarlo en prueba, y desde el estudio estamos trabajando en eso, hemos recopiado la prueba necesaria, que a nosotros nos permite decir que estamos en presencia de un hecho delictivo, de varios hechos delictivos en concurso. Por lo tanto, una vez que es recabada la totalidad de la prueba, vamos a iniciar las acciones legales correspondientes, las denuncias correspondientes en representación de hasta ahora las víctimas que acabo de mencionar. ¿Que se pueden sumar más víctimas por la prueba que tenemos? Seguramente que sí, porque hay muchas personas damnificadas, muchas personas damnificadas que tienen que animarse también a denunciar, como pasó ya con, usted va a tener la oportunidad de hablar con Raúl y... Y con Rubén. Y con Rubén, enseguida, para que ellos le cuenten más o menos cómo vienen estos hechos. A partir de ahí, toda persona damnificada que entendemos por la prueba ya acabada, como le mencioné recién, que son numerosas las personas damnificadas, pueden realizar las denuncias correspondientes. Ya sea desde nuestro estudio jurídico, desde nuestro patrocinio, o lo pueden realizar directamente en fiscalía o en los organismos correspondientes. Pero que son hechos graves, son hechos graves. Usted hoy viene también, nos visita y es el abogado patrocinador, digamos, de estos dos costeños, de estos dos habitantes, Raúl Esteban de la Fuente y Rubén Álvarez. Así es, me contactaron, se contactaron con el estudio jurídico que yo represento. Nos hemos llegado hoy a esta localidad porque queríamos saber, más allá de los dichos de ellos, que son dichos concretos, ¿no? Y certeros, ubicados en tiempo y lugar, queríamos saber si esos dichos o si ese relato se apoyaba en una base probatoria. Y hemos corroborado que hay suficiente prueba, suficiente prueba que a nosotros, desde el punto de vista legal, nos permite sostener que estamos en presencia de hechos concretos, de hechos delictivos, de una gravedad importante, ¿no? Bien, por lo tanto, esta introducción que yo hacía, en cuanto a que por allí uno necesita este tipo de opiniones, de presencia y tal vez de la denuncia misma, para que el hecho no quede en una cuestión política, o sea, esto supera lo político que tenemos inmediatamente. ¿Se trata de un hecho real? ¿Hay pruebas sobre esta situación? Sí, a ver, la cuestión política que justamente se da a esto, pasa a ser anecdótico, porque lamentablemente, bueno, se dio en un contexto ahora que hay elecciones, pero nada tiene que ver esto con las elecciones. Son hechos que surgen allá ahí de esta cuestión eleccional, donde ellos pueden recabar esa prueba. Pero nada tiene que ver con la cuestión electoral. De hecho, nosotros no realizamos las denuncias correspondientes hoy, porque teníamos que analizar, ¿no?, con responsabilidad la prueba. Una vez analizada y que ya estamos en condiciones de decir que tenemos un respaldo legal como para iniciar las acciones correspondientes, la vamos a iniciar en el transcurso de la semana, de la próxima semana, una vez que pase precisamente la contienda electoral, para que no quede como que esto tenía que ver con una cuestión política ni electoral. Todo por lo contrario. Hoy los chicos tienen esa prueba, la acercaron al estudio, la hemos certificado a través de la describanía correspondiente, y vamos a iniciar las acciones una vez que pase precisamente la contienda electoral del día domingo. Doctor, con relación al hecho en sí, los listados entonces corresponden a un hecho real, a todo lo que se está, digamos, difundiendo. ¿Bajo qué programa, bajo qué situación, estarían esas rendiciones presentadas de esa manera? Bueno, ahí los chicos les van a contar bien cómo es que utilizaban, cuál es el mecanismo por el cual utilizaban, ¿no?, para desviar esos fondos. Es decir, básicamente consistía en usar firmas de las personas que ellos nunca se enteraban, usar firmas, en un caso lamentable, de una persona ya fallecida, ¿no?, para justificar un pago. Esos hechos, digamos, que yo les estoy mencionando, existen, pero no solamente esos hechos concretos, hay otros hechos que todavía no están denunciados, pero que tienen la misma modalidad. La modalidad es justificar una mano de obra de, por ahí, una vivienda que no se realizó, justificar un pago a una persona, como pasó en estos casos, que nunca trabajó para, en este caso, para el Estado. Entonces, esa era la modalidad, esa era la acción, digamos, típica de llevar a cabo esta malversación de fondos. Bien. Dentro de esos listados y atendiendo la situación de dos personas, porque usted está representando a dos personas que quieren denunciar el hecho, que aparecen en los listados. Aparecen, por un lado, los que serían beneficiarios, entendemos o suponemos que tiene que ver con esa obra, con esa vivienda o mejoramiento, lo que sea, pero es una obra pública, es una obra de índole social, si se quiere, y está el que figura como mano de obra, que sería el que cobró el monto, que también se indica en otra de las columnas. En este caso, usted tiene, por un lado, la parte de personas que no cobraron, ¿verdad? Acá se trata de un representado que dice, yo no cobré lo que dicen que está ahí, que me pagaron. No cobró porque no trabajó, es una cosa lógica. Se justificó un gasto a través de una mano de obra que no existió, por lo tanto, tampoco la cobró. Bien. ¿Qué situación jurídica se puede dar en el medio como para decir, a ver, ese recibo de dónde salió, esa es tu firma, cómo que no cobraste si yo te pagué? ¿Qué situación se puede dar ahí en ese contexto? Mire, la situación, digamos, es clara en cuanto a la prueba que podemos recabar en este momento, básicamente porque la persona desconoce la firma, no es la firma la de él, los datos sí son de él, pero la firma es falsificada. Ahí ya estamos hablando de un delito de falsificación de firma. Lo demás, una falsificación de un instrumento precisamente, un documento público. Lo demás responsabilidades que puedan surgir de ahí, de incumplimiento de los deberes del funcionario público, estafa, cohecho, eso va a surgir, ¿no?, de la prueba que recabemos. Hasta ahora nosotros tenemos esto que les acabo de mencionar. Las figuras legales que pueden surgir de ahí, y son, digamos, bastantes, bastantes que seguramente en su momento la justicia va a acotejar y va a determinar si cada una de esas figuras concurren de manera independiente o concurren o hay un concurso de delitos. Yo no puedo adelantar un criterio, pero sostengo que estamos en un concurso de delitos, hay una malversación de caudales públicos, hay una falsificación de documentos, hay falsificación, abuso de autoridad inclusive. Entonces, las figuras legales son muchas que pueden surgir a partir de estos hechos. Bien, doctor, usted está en condiciones de asesorar a otras personas que se sientan damnificados y que quieran realizar la denuncia. Sí, nosotros nos constituimos hoy en día acá porque fuimos contratados así por estos damnificados. Y, obviamente, nosotros desde el estudio jurídico trabajamos en esto, estamos especializados precisamente en cuestiones penales, y aquella persona que ya sea que necesite un patrocinio o que necesite un asesoramiento legal, se pueden contactar. Nosotros podemos hacer una denuncia penal colectiva o lo podemos hacer de manera individual, eso ya queda a criterio de las personas que se vayan sumando a esto. ¿El hecho es penal? Es un hecho penal, pero también puede implicar, obviamente, cuestiones civiles de por medio por los daños y perjuicios ocasionados. Doctor, muchísimas gracias por clarificarnos el tema, por podernos, sobre todo, hacer conocer y, bueno, llevarnos claridad a conocer qué es lo que hay circulando, sin explicación, ahora sí, con la suya, y, por supuesto, ahora vamos a darle la posibilidad a los damnificados. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, decía que esto es una situación, y ahora vamos a invitar a Raúl Esteban de la Fuente, para la nota. Decía que es una situación, claro, desde el primer momento que uno ve, la calificación que uno, sin tener el conocimiento en derecho, puede dar es que se trata de un hecho grave. Más grave será a medida que aparezcan las personas que se sientan damnificadas, ¿no? Aquellos que dicen, yo no cobré, a mí no me hicieron, porque el listado es largo, es amplio. La verdad que no he contado cuántos puntualmente, pero son muchos, sí, están teniendo la posibilidad ustedes, con este informe, de ir viendo esos listados. Y lo concreto es que la persona que esté en ese listado, o es beneficiario, o es mano de obra. Eso es lo que indica la planilla. En esta situación aparece en ese listado Raúl Esteban de la Fuente, que dice, esa planilla, que habría percibido 40.000 pesos. Ahora estamos con Raúl Esteban de la Fuente. Así que bueno, Raúl, bienvenido también. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, gracias por estar aquí también con nosotros, llevando claridad. Raúl, alguna vez, primero pregunto, ¿sos contratado, trabajaste como contratado en algún momento? ¿Cuál es tu situación hoy? Trabajé de contratado, sí. Sí, trabajé para la municipalidad, pero hace más de seis meses. Acerca el micrófono, ahí está. Hace más de seis meses que no trabajo. Que no estás trabajando. Renuncié. Bien, bien. Raúl, ¿trabajaste dentro de estos programas? ¿Percibiste 40.000 pesos que dice haber cobrado ahí? No, la verdad que no. No percibí ningún tipo de dinero de parte de la municipalidad y es por eso que vine acá y vine acompañado acá también por otro tecnificado también, Rubén. y buscamos el apoyo legal para poder llegar a la verdad con esto. No cobraste 40.000 pesos por esa tarea. No cobraste 40.000 pesos. ¿Viste algún recibo con tu firma, con tu nombre? No. ¿No viste nada de eso? ¿Solamente la planilla, el listado? Sí, la planilla, nada más. Bien. Eso fue lo único. Bien. ¿Qué sentiste cuando viste? Que de pronto está tu nombre, que de pronto está figurando allí y que no cobraste lo que dice haber cobrado. Y me siento, ¿cómo te puedo decir, Sergio? No sé. ¿Te sorprendiste? Sí, me sorprendí porque, o sea, yo no sabía de este tipo de cosas que pasan en el municipio y creo que la mayoría de la gente no sabe. y quiero saber qué es lo que está pasando, por qué aparecía mi nombre ahí, sabiendo que yo no cobre nada de esa plata. Bien. Figura que trabajaste en alguna casa también, donde está tu nombre, es porque trabajaste, hiciste una tarea en la casa de alguien, que ya en el listado lo vamos verificando, ¿no? En la casa de quién, supuestamente. ¿Te dio impotencia? Sí, la verdad que sí. Y de pronto buscas claridad. Claro. Que alguien te explique eso. Que me expliquen por qué está pasando esto, por qué salgo yo ahí en esa planilla. Bien. Buscar información sobre eso. Raúl, gracias por estar aquí. No, no. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. La palabra de Raúl Esteban de la Fuente. Vamos a la otra persona, sí, vamos a invitar aquí al micrófono. Se trata de Rubén Álvarez. Rubén Álvarez tiene otra historia, pero también se siente tocado de alguna manera, porque en esa lista aparece quién. Hola, Rubén. Bienvenido también a Velasco. Hola, Sergio. Buenas noches. Bien. Rubén, ¿quién aparece? ¿Tu nombre aparece en la lista? No. No. ¿Quién aparece? Yo vengo en defensa de mi hermano. ¿Qué se llama cómo? Que es Amoncelada. ¿Se llamaba? Se llamaba en vida. Hoy mi hermano descansa en paz hace un año. ¿Cuándo falleció? Mi hermano falleció el 15 de marzo del año pasado, el 22. Y él aparece en este listado de que cobro 30 mil pesos como obrero en la casa de un pariente que está juntado con una prima nuestra, de Brian, que le está haciendo la casa. Y justamente Brian lo único que tiene en su terreno es un pilar de luz y sin la bajada. ¿No está la casa? No está la casa, no tiene ni siquiera cimiento, nada. Bien. Y figura en el listado mi hermano que le pagaron 30 mil pesos. Bien. ¿Viste algún recibo, algo que tenga el nombre, los datos de Ramón Celada, fecha, alguna cuestión? Sí. Sale con la fecha que se le pagó en este año, en enero, el 6 de enero, con la firma de mi hermano, con el número de documento de mi hermano y con el logo y dirección, todo lo de la municipalidad. Bien. Digamos, la firma, lógicamente, hecha una firma ahí. Hecha una firma, falsificada, obviamente, porque no creo que mi hermano haya venido a firmar y se haya vuelto a ir. El documento es de enero del 23. De enero del 26 de enero. Y falleció en marzo. Y falleció en marzo del 22. Del 22. ¿Qué sentiste cuando viste eso? La impotencia, no hay palabras para explicar. Si ellos no la saben explicar, nosotros tampoco. No sabemos cómo pueden llegar a tal punto que de ya estar falsificando la firma de una persona que no está en vida. Rubén, gracias, gracias por venir, contarnos, dar el testimonio que les sirve a ustedes, ¿no? Porque son ustedes los mismos que de pronto dicen, nosotros, nada que ver. Yo esta mañana ante la incertidumbre de los nombres y todo lo demás decía, bueno, pero hay que ver quién por allí realmente no recibió ni la ayuda, ni el pago, ni nada por el estilo. Así que, bueno, con ustedes tenemos dos ejemplos. Sí, este, por supuesto, este, había que salir. Lo primero que hicimos es asesorarse. Esto no era para salir a hablarlo ni comentarlo de esta forma, sin antes pasar por un asesor legal, asesorarse bien con el abogado y ver qué paso se puede llegar a seguir. Sí, este, que hayan salido, o sea, pedirte disculpas, puede ser, pero nunca lo hicieron. ¿Alguien se llegó? Nunca. Ahora, hoy, por ejemplo, que apareció el listado, alguien fue por la casa para decir, che Rubén, está este listado, pero no es así, ¿alguien llegó por ahí? No, únicamente hoy fue mi hermano más chico con mi cuñada y mi madre a cobrar el contrato y en la municipalidad y les dijeron, porque obviamente mi madre, madre de mi hermano que no está, obviamente va a salir a defender. Y le dijo un secretario que estaba pagando que no crean, que esto era pura mentira, que era todo política, que ya estaba en manos de abogado por otra denuncia, que se los iba a denunciar por sacar esto a la luz, justamente ahora porque estamos en veda electoral. Esto no es política, yo no voy a hacer política. Y le dijeron eso. Y al finalizar la charla les dijo, les pregunto cómo estaban para el domingo. Gracias Rubén. Sin pedir disculpas. Sin pedir disculpas. Gracias Rubén, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como siempre, escuchando todas las voces y en este aniversario, en este año donde vamos a cumplir 25 años, es un hecho importante y es un hecho que todavía no podemos, como dije en la introducción, no podemos medir la envergadura de la denuncia. Nosotros les vamos compartiendo la información, dejamos los listados, que tal vez usted los encontró en alguna red social, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram, en cualquier vía, tal vez usted y de pronto no sabía de qué se trataba en profundidad esta situación. Hoy, el abogado, por un lado, plantea el tema, sigue el doctor Mario Fuentes, repito, matrícula 2264, que patrocina legalmente a Raúl Esteban de la Fuente y a Rubén Álvarez, en este caso, en representación de su hermano fallecido, Ramón Celada. No sabemos el grado de envergadura, hasta dónde podrá llegar. Las personas mencionadas en los listados son muchos más que dos. Habrá que ver cuántos dicen con relación a esto si recibieron o no. Si no lo dicen, es probable que lo hayan recibido. En este caso, estamos con ejemplos donde dicen, yo no recibí, yo, esa plata no me llegó, a mi hermano no, por esta y otra situación. Veremos qué pasa, pero se trata de un hecho grave, un hecho histórico, en un momento muy importante, por supuesto, y a horas de la contienda electoral. Estaremos atentos y te seguiremos informando, como siempre, aquí, por Velasco, como siempre.